Unos ojos que no saben disimular Una canción de amor sonando en tu auricular Una sonrisa espectacular No te tuve que buscar El destino nos unió Estábamos en los planes de Dios Como tú no hay ninguna no voy a decirte adiós Esto es para toda la vida Qué bonita te ves dormida Me gustan todas tus facetas por las buenas un amor Cuando nadie creyó en mí tú me hiciste sentir mejor Me amaste sin tener nada Pa' mí eso significa que tú eres la indicada Mi amor escucha lo que digo Quiero saber si te quieres casar conmigo Mi amor escucha lo que digo Quiero saber si te quieres casar conmigo Quién diría que yo que soy un bandido Navegando en tus besos encontré un placer escondido Soy una rima que complementas con tu sonido Ahora es que mi vida tiene sentido Mi amor tú eres mi acompañante También mi alma gemela Más valiosa que un diamante Yo soy el que te cela Me acuerdo aquellos tiempos cuando iba por ti a la escuela Me quedé con la reina Le duela a quien le duela Unos ojos que no saben disimular Una canción de amor sonando en tu auricular Una sonrisa espectacular No te tuve que buscar El destino nos unió Estábamos en los planes de Dios Como tú no hay ninguna no voy a decirte adiós Siempre voy a ser quien te cuida Me diste lo mejor en la vida Mi amor escucha lo que digo Quiero saber si te quieres casar conmigo Mi amor escucha lo que digo Quiero saber si te quieres casar conmigo Sigo enamorado de ti como desde el primer día Sabemos que habrá buenos y malos momentos pero De eso se trata la vida Ya Quien es el Tao Con cariño para ti mi reina Me dijiste que si verdad Quiero estar para mí ¡Woo! Contagiándolo, mi flow tirándolo Siéntelo, escribiéndolo Estoy cantándolo, reviéntelo Por México radican Los guachos nos ubican Mi freestyle le salpica Toda mi flota brinca El llamado de emergencia Dígame por qué se agacha Yo vine a hacer la gacha Homie no le doy revancha Pa' la derecha la bacha Bajo el efecto me guacha La poli sabe que mi clica se junta en la cancha En bandillero cuando salgo a la calle El respeto es brinca Y no voy a olvidar todo lo que pasamos La primera y la última vez en que nos abrazamos Si yo sigo sintiendo tu cuerpo a mi lado Con nada se puede borrar ni volver al pasado Y aunque ya no esté Tú no desapareces Si yo no te olvido Y me gusta pensar que me quedo con cada momento vivido Tu sonrisa y tu voz todavía no se han ido